A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A la gente que está en la Unión Americana A 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 la Unión Americana ¡Gracias! 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 Y mi alegría y con el pecado No hay ganas de moda Y se agarró esa mujer En tierra en mi corazón y boca Parece parte abierta O se preguntó cualquier cosa Gracias Quiere escuchar el grito de mujeres solteras Esas mujeres solteras Los almirones Ahora se le pusieron el pie delante Hay tantos almirones que solteros Y los almirones que solteran ¡Dubia para Belote!